Contame de qué se va a tratar la actividad, hasta qué hora van a estar, cómo va a ser la movida. Bueno, ahora este año dijimos, hay tantos diagnósticos, como vos decías, te estabas escuchando, cada vez tenemos más, ahora la prevalencia es uno cada 36 personas tiene autismo, entonces dijimos, hagamos, ¿qué hacemos primero? Sí. Entonces, nos fuimos lo que es concientización e información. ¿Aquella familia que tiene alguna duda, que dice, tengo un diagnóstico, no sé qué hacer, dónde ir, qué puedo hacer, o tengo dudas de que pueda tener autismo, cómo llego a un diagnóstico, todas las entidades que trabajan con personas con autismo van a estar hoy acá, como por ejemplo, la madre del niño, la junta evaluadora que es donde realizamos el CUT, van a estar el Cital 8, Salud Mental, todas aquellas entidades que trabajan en lo que es en forma gratuita para el gobierno, digamos, y aquellos centros que también, para las personas que tienen obras sociales y dicen, tengo obra social, pero ¿dónde los llevo? Entonces, todas esas entidades van a estar hoy para que todas aquellas personas que tengan dudas, que quieran saber todo sobre autismo, hoy puedan sacarse todas las dudas que tengan. Florencia, algo que veo mucho y que está bueno en estas fechas para tomar conciencia, es padres que no aceptan que su hijo puede ser, digamos, neurodiverso y que puede tener autismo y que puede tener algún trastorno general del desarrollo, se niegan a aceptar y no le están haciendo un favor para nada a sus hijos. ¿Se está trabajando en esto? Totalmente, por eso nosotros hablamos de primero quién cuida a los cuidadores y también de cómo dar un diagnóstico, cómo los profesionales dan un diagnóstico. No es lo mismo a que yo te diga, mira, bueno, tu hijo tiene autismo, a que yo te explique primero qué es el autismo y después a dar un diagnóstico. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié en cómo dar un diagnóstico. A veces, y nos pasa siempre, creo que a todos, ningún padre hoy me dijo, mira, mi hijo tiene autismo, estoy re feliz. No, siempre nosotros hablamos de la parte del duelo, que toda la familia que es normal que se sienta mal que llore, nos pasó a nosotros también como familia cuando nos dieron el diagnóstico de venza, obviamente que lloramos y más que nada 11 años atrás. Hoy en día, bueno, contamos con muchos más profesionales, contamos con asociaciones, con padres que uno dice, bueno, no soy solo, estoy acompañado, tengo otros padres. Años atrás no sabíamos nada, lo único que sabíamos de que era autismo eran personas que vivían en su mundo, que nada que ver. Hoy en día no, hay millones de asociaciones también, o sea, pero sí, pasa muchísimo de que las familias dicen, no, mi hijo no tiene, es malcriado nomás, es el único varón, es el único hijo, entonces por eso es así, pero no saben el daño que les hacen a sus hijos, ¿por qué? Porque el tiempo en ellos, y en todos los niños en sí, el tiempo no se recupera, por ende, no es lo mismo un chico, y también por eso hacemos hincapié en lo que es la detección precoz, no es lo mismo un chico diagnosticado a los 3, 4 años, que un chico diagnosticado a los 10 años. Las terapias, el acompañamiento, es súper importante, y más el acompañamiento de una familia. Seguro. No es solamente que el niño tiene autismo y nos lo dejamos ahí, no, es la familia quien tiene que acompañar, es la familia quien tiene que ayudar, no solamente la familia, acá es un trabajo en conjunto, como yo siempre le digo a las familias, acá yo no trabajo desde mi lado, y nosotros como familia no, tenemos que trabajar. Si el chico asiste a la escuela, bueno, se trabaja con la escuela, se trabaja con nivel inicial, es un trabajo en conjunto, con las terapeutas. Ahí quiero entrar, ahí quiero entrar, Florencia, el tema de las escuelas. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes como asociación respecto a cómo están trabajando en el ámbito educativo con niños y niñas con TEA? Y mira, tenemos, te puedo decir, en un ámbito bien, o sea, depende de las escuelas. No hay uniformidad, digamos, de concepto. Claro, tenemos escuelas que trabajan, pero excelentemente, como te puedo dar un ejemplo, la escuela número 2, que recibo, pero todos los días, halagos de esa escuela. Después tenemos otra escuela que nos cuesta un montón, que es la que puedan trabajar, claro, que puedan trabajar la inclusión. Hay escuelas que vos decís, es una maravilla cómo se trabaja. Todo otro ejemplo, yo estoy trabajando en la escuela número, en la PEP, en el barrio Vita, en el 95, el PEP 95. Es impresionante cómo trabajan en conjunto. Ahí no trabaja solamente la especial por un lado y trabaja los docentes por otro lado. No, se trabaja en conjunto. La especial hace las adaptaciones y se les pasa al docente. Y el docente es quien trabaja con el alumno. La especial no entra dentro del aula, lo hace el docente. Claro, eso está buenísimo. ¿Y qué falta para que eso sea uniforme en todas las instituciones? Depende de las personas, Lisandro. Yo siempre digo, nosotros hemos... Charlas, no pueden decir que acá en Formosa no se hizo una charla para los docentes, porque se viven haciendo charlas. Pero yo no puedo obligar tampoco al docente que tenga un pensamiento. Tenemos docentes que están hace años, y directivos también. Como la vez pasada, nosotros nos habíamos juntado con la delegación zonal. Y le explicamos eso. Dice que si el director ya tiene una cabeza amplia que pueda, dice, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero sí, tenemos un director que es súper cerrado. Es imposible que el cuerpo maneje bien y que esté bien. El director es el que tiene que dar la iniciativa, el que tiene que decir, bueno, hagamos esto, hagamos aquello. Por eso es que ahora desde Delegación Zonal se está trabajando con directivos. Primero van a hacer charlas, se van a trabajar con los directivos y después con el cuerpo docente. Bien, Florencia, en cuanto a las terapias. A ver, me toca, lo conocés a mí, Benja, que son tocallos. Me costó un año conseguir una fonodióloga. Un año que perdimos. Y estoy viendo, porque soy parte de la comunidad, la falta de profesionales o de turnos, porque los profesionales están, pero están colapsados de turnos. ¿Cómo están con esa cuestión del acceso a las terapias necesarias para los chicos con TEA en Formosa sin tener que irse a otro lado? Es bastante complicado. En lo que es fonodióloga, psicóloga sí tenemos, se consigue, sí, los pedagos también, pero fonodióloga se está acostando. Y más aún, ¿por qué? Porque ellos, la mayoría, se rige a nivel al nomenclador nacional. Pasa lo mismo con las maestras integradoras. Se rigen al nomenclador a nivel nacional, que a nosotros nos piden 400 mil pesos para acompañar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que decir entre pagar alquiler, comer o mandar a que estén acompañados a nuestros hijos. Ni hablar. Hoy, la verdad que yo hoy, justamente hoy hablaba con una mamá y me decía, Flor, la más integradora de mi hijo tiene mellizos. Me cobra 350 cada uno. Yo no sé qué hacer, porque los dos necesitan acompañamiento. Entonces, por eso que también se le planteó a Delegación Sonal, y se habló con Gustavo Mier de Educación Especial, ¿qué hacemos? Porque algunos no te dejan ingresar a la escuela sin acompañante. Entonces, bueno, trabajemos con las docentes. Se trabaja con las docentes, con los directivos, pero esos niños sí o sí tienen que estar en una escuela. Tienen que tener educación, sea con acompañante o no. Y hoy en día las acompañantes, sinceramente, yo no sé qué piensan, que nos quieren cobrar 350 mil 400 mil pesos. Y pero es su trabajo, o sea, es también una parte profesional de ellas. Claro, totalmente. Pero como yo siempre le digo a los padres, no es lo mismo una educación especial que alguien que acompañante terapéutico. Hay que saber diferenciar también, ¿no? Por eso, hoy en día, a veces me pongo en esto y digo, la discapacidad hoy en día se está volviendo todo monetario porque realmente es impresionante los precios que nos están cobrando. Sí. Es impresionante. Y la verdad que se batalla mucho con el tema del CUD y las obras sociales para eso. Florencia, para cerrarte, quiero que me recuerdes, por favor, los horarios y la actividad que van a estar haciendo en la plaza. ¿A qué hora van a estar? Hoy a partir de las 17 horas en la plaza San Martín hasta las 20 y 30 más o menos vamos a estar concientizando y hablando de autismo y todos aquellos que quieran saber, preguntar, sin alguna duda, anótan un cuadernito y vienen acá que van a estar todos los profesionales y las entidades que trabajan con nuestros niños. Así que los esperamos a todos, los esperamos a ustedes también, que son una parte fundamental en lo que es concientización. Agradezco una vez más porque no es de ahora, sino hace años el acompañamiento de ustedes. Abrazo grande, Florencia. Gracias por todo lo que hacen. Hasta luego. Hasta luego. Sí, sí. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos a todos. Florencia Sondacruz.